Esta raya la borramos con la palanca a la mitad, con bien levanté un poquito a la mitad, esta raya todavía queda, así se borra con la cero. Ahora ya que tengo esta linea aquí, que me quedo, esta la voy a borrar con la pura media. Y la vamos a levantar un poquito más, pero un poquito y seguimos dando. Si te fijas, nada más estoy usando como que la orillita de la máquina, mira. Toma la pura esquinita está cortando. Puso esta y a esta le cambio a esta. Aquí yo no te que me dejo una linea, esta linea la voy a borrar con la 1. Y todavía alcanzo a notar aquí una ligera linea que voy a borrar. Aquí ya siento que ya se borró, aún creo que hay pedacitos que me faltan, pero eso lo voy a hacer con la delineadora. Y así es como queda ya terminado. Y así es como queda ya terminado. Chau. Las TJitas. Gracias.